...está nuestro cuerpo y que ahora tu gracia cambiará... ...en el cuerpo de tu hijo, nuestro hermano... ...que se va a tener esta vez a fraternal, a fraternal... ...este vino que tenemos en el Cádiz... ...y que ahora tu gracia cambiará... ...en la sangre de tu hijo, nuestro hermano... ...que nos une en esta vez a fraternal... ...en la sangre de tu hijo, nuestro hermano... ...que nos une en esta vez a fraternal... ...la mesa está salida... ...este pan que ya es tu cuerpo... ...la verdadera comida... ...que la estrella lo que espera... ...y la fuerza que camina... ...en la sangre de tu hijo, tu cuerpo y sangre... ...hoy compartimos... ...y quédate... ...la noche estará... ...te necesito... ...a pie en mi casa... ...a pie en mi casa... ...a pie en mi casa... ...la verdadera comida... ...cuente de todos sedientos... ...de verdadera comida... ...y de verdadera comida...